muy buenos días muy buenas tardes espero que estéis muy pero que muy bien bienvenidos un día más a mi canal vamos allá con mafia edición definitiva nos indican nos quedamos por aquí que vayamos al muelle hemos verificado un poco la bodega aquí del don unas cuantas botellitas un segundo voy a comprobar una cosa de la imagen pantalla sincronización vertical eso es lo que nos fallaba porque veíamos como rayas en la pantalla vale ahora creo que va a verse bastante mejor vale porque va tan lento estas cosas del juego son las que yo no entiendo no capiche vale pero por qué va así vamos a coger un cochecito le haré y vamos a ir al punto este me parece buen coche venga el viaje rápido no se ha evitado la verdad que muchos minutos muchísimos minutos vale paraíso perdido los heaven robar coche este casi mejor no era solo para tenerlo ese camión está metido como muy en tierra hay cosas hay bugs de este juego que no me gusta ni las físicas ni hay unas cuantas cosas que no se me hace muy placentero digámoslo así mira atención señores todos subirán a bordo pero primero tenemos que ver los dos encuentras encuentras am no tienes pinta de invitados tengo amigos pero no de esa clase vale te diré lo que haremos hay un marinero en el barco mi esposa se ha dado en la cabeza con algo pero su precioso traje blanco está inmaculado gracias lo buscaré vale registramos vale por aquí hay que registrar algo más sí vale creo que está al otro lado sí aquí bueno pues nada vamos a ser el nuevo marinero vale vale esa mano esa mano quietesita oye pues no le queda tan mal eh parece también un panadero no sé algún día tendrás un trabajo legal mantén la discreción cuando os hayáis alejado de la costa busca el arma y de la limpieza la ha escondido en un baño ve a la cubierta espera que guilotti dé su discurso y cárgatelo cuando acabe y cómo salgo de allí polly ha cogido una lancha tras el discurso habrá fuegos artificiales la señal para ir a por polly ha cogido una lancha tras el discurso habrá fuegos artificiales la señal para ir a por ti espero que lleguéis a tiempo tranquilo esto va a ser pan comido te veo bien tom si no te manchas el uniforme quédatelo eres el nuevo por dios si te has tardado si soy el nuevo crees que podrá hacerlo creo que se ventilará a guilotti pero escapar del barco hará falta un ángel de la guarda no te falta un puto ángel nosotros cuidaremos de él vamos vamos no no ah no no si iba a limpiar los baños he oído que los invitados se han quejado te ofreces a limpiarlos como quieras ahí tienes un paño pasa por todas las cubiertas vale buscar el arma me suena de algo no no lo creo te juro que si no será del sindicato lo siento amigo soy de fuera oye amigo está bien tenía razón pero si no me veía era porque no salía de la oficina vale y qué hago aquí si no me dejan pasar es que también tiene muy poca lógica alguna de las cosas pero muy poquita para explorar el barco bueno vamos a comprobar qué capullo has visto al conserfi no pero me juego algo a que está borracho en la sala de máquinas vale no se ha dejado tal cual solo invitados limpia las cubiertas no puedes pasar bueno es una pista no falta de trabajo así seguro que están hablando de pues no sé dónde puede estar ese arma pero hay una pista que nos indica que es aquí si no no el arma está en el baño de poppa cubierta media y la popa arriba justo encima en la mesa tiene la llave vale recoge la llave Pues aquí la tenemos Vaya forma de coger la llave Y te encontrarán flotando junto al barco ¿Me oyes? Sí Vale Bueno Somos unos rarunos Que flipas Recupera el arma Aquí lo tenemos Pues no Pues no está aquí Hay que subir para arriba Vale, por aquí también podemos subir Al parecer Vale, no era tan para arriba Era just here ¿Y qué vas a hacer al respecto? Para empezar Darte una paliza ¡Te voy a aplastar! ¡Ida por él! ¡Qué asco! A tomar por saco Y el cuerpo Vamos a recogerlo No lo llevaban con nosotros Vamos a soltar el cuerpo por aquí Nadie se va a enterar Que está ahí Pues esperemos Vamos Venga ¿Dónde coño está? Vale El cuerpo tirado ahí Vamos a ver el discurso del don Va a ser por aquí arriba Pase usted No me mire tan mal Por favor Vale Vale, vale, vale Ahí es donde va a dar su discursillo En la cena Eh, John ¿Lo estás pasando bien? Si no cierra el bar, concejal Bien dicho Ahí te invito Me alegra verte Gracias a todos Gracias y bienvenidos a mi humilde fiesta Ja, 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 ja Bueno Como todos sabéis Han sido tiempos difíciles Tres años desde que mi hijo Billy murió Un inocente atrapado en una mortífera guerra de bandas Una víctima de la enfermedad del crimen organizado Desde ese día Solo vivo Para erradicarla Hoy es un día de celebración Por mi 50 cumpleaños Y por un futuro brillante para los Heaven Expulsaremos a los criminales Los ahogaremos como ratas en el agua Gracias, gracias a todos Y ahora, los fuegos Suscríbete Uno está muerto 亞 ¡Ah! ¡Tú estás muerto! ¡Ah 느낌! ¡Ah! ¡Hab footsteps! mirad ese fallo por favor, es que también por qué mejor acudir vale, a tomar por saco, recargamos ese se ha muerto y se ha quedado también como si le hubiera pegado un susto vale, vamos a recuperar un poco de vida vale, no me está gustando ni un pelo esto vamos a salir por aquí, salir pitando salir pitando no, tío, solo me quedaba este para irme solo me quedaba este pues nada, punto de control bueno, pues allá vamos venga, hostia, me está tardando en cargar esos fallos que tiene este juego a veces que no me lo explico no me lo explico vale, ya pero es que es verdad, es demasiado lo que tarda vale, por aquí no se podía de todas formas pero sal corriendo, maldita sea no te quedes ahí esperando bueno, pues vamos a morir otra vez por tonto por tonto intenté hacerlo un poco irreal lo intenté hacer por la por la cobarde por la vía cobarde pero no no es la vía que nos va hay que ser fiel a lo que uno es y no somos un cobarde bueno la verdad que me gustaba mucho como vestían antes me gusta mucho esto de trajes, gabardinas me gusta no sé qué ha pasado en 2020 que la gente pues bueno, aparte que ya ni sale a la calle pues que no saben vestir o sea, visten como críos como payasos no sé qué pasa bueno gustos, colores bien, a esta vez lo vamos a hacer bien empujamos vale, a ver qué arma tenía este vale, ya lo logramos vale, hay más gente por aquí al parecer vale, a tomar por saco no se hemos librado ya bambino, feliz cumpleaños vamos a ver cuál es la siguiente misión yo no sé cuánto llevamos ya de este juego no sé ni lo que dura no me he informado de nada de momento espero que dure porque la verdad que me está gustando bastante pero también ten en cuenta que si me va a gustar mucho no lo pierdas ¿qué te crees que intento hacer? ¿qué te crees que intento hacer? ¡Deprisa! ¡Maldito ser! ¡Fordudo cabrón! Podría haber sido peor, ¿eh? no hemos tenido que despegaros del tren ha tenido un golpe de suerte Sergio Morello siempre tiene suerte nació con más neuronas que su hermano lo atraparemos no, quedaos al margen ya habéis tenido vuestra oportunidad que lo intente el asesino de Guilloti Tommy tiene a los políticos aterrorizados tal vez él entierre a Sergio ¿algo que deba saber sobre él? ¿aparte de que tiene una flor en el culo? es la mano derecha de Morello controla los sindicatos y por tanto los muelles puede aplicar aranceles a todas las importaciones que llegan a la ciudad si lo matamos Morello perderá gran parte de sus ingresos ¿algún plan para llegar a él? no quiero acabar empotrado en un árbol vas a esparcir sus cenizas de fabricación casera colócalo debajo de su coche en el starter y cuando gire la llave será una antorcha humana ¿es seguro? que no se caiga no lo agites ni fumes cerca es seguro ¡Bum! no me falles hazlo por las víctimas de Morello y por todo el dinero que nos ha arrebatado me encargaré de él bueno como os iba diciendo antes de que empezara toda esta cinematográfica pues que si nos gusta mucho bueno y aunque este Mafia 1 aunque este Mafia 1 no sea pues nuestro favorito o lo que sea por la historia así lo está siendo ¿vale? pues me gustaría jugar a ver si se calla el otro bueno paramos un poco para poderme escuchar bueno omitimos el viaje así más fácil que lo que decía que da igual como salga este juego porque por la jugabilidad no me está gustando demasiado pero por la historia es increíble la verdad o sea me está gustando muchísimo la narrativa seguiremos jugando a Mafia 2 Mafia 3 y ya veremos si las versiones remasterizadas o qué no agarro ruido vale pues aquí lo tengo bastante claro vale 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 has dado la alarma pues no sabía que haciendo eso es que de verdad no me avisan muy bien de lo que hay que hacer y así no se puede coloca la bomba debajo del coche pues así sin hacer ruido ya nos podemos ir espero que sea desde la cabina telefónica pues nos vamos a la cabina telefónica este coche también está muy guapo vale salimos del coche oh oh dios mío dios mío ¡eh! ¡alto! ¡alto! ¡ay Dios mío! Tommy ¿qué sucede? todo salimos todo salimos todo salimos todo salimos eh controlate Tom lo hecho hecho está ahora ya no puedes hacer nada al respecto la suerte de Sergio se va a acabar ¿qué? ¿de qué estás hablando? vale vamos allá no sé a quién he matado pero sin duda parece que las personas inocentes pues nos duele somos buena gente somos buena gente vamos a coger el cochecito y nos vamos de aquí y nos vamos para el restaurante donde vamos a encontrar salimos del vehículo y nos vamos para allá Tom ¿estás bien? sí el coche bomba no fue bien luego nos lo cuentas ahora tenemos que cazar a ese cabrón vamos luego nos lo cuentas pero que mamarrachos tenemos un mensaje del señor Salieri no gozadlos uy 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 acabaremos con vosotros y con vuestros no suéltate a esos capuchos está buena la comida no 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 parece que era el último el último y también se me acabaron ya las balas a ver tengo que recuperar alguna pistola ahí la tengo alguno más por aquí no no dejes que Sergio escape Sergino Sergino no va a escapar tranquilice qué suerte tiene ese hombre a ver qué tal se manejan las motos ¡Va por ellos, Tommy! ¡Vamos! ¡Volvamos al coche! ¡Tenemos que alcanzarlo o ese idiota va a conseguir que lo baten! No me digas que las motos también se mueven así de despacito ¡Ostras! que de verdad la suerte que tiene ese pavo no es ni medio normal aparte que no me funcionaba el juego tiene grandes fallas no me funcionaba o sea seguía viendo la cinemática y sin poder controlar la moto mira, ¿ves? ahora ahora sí me deja acelerar pero pero de verdad esto qué mal se maneja la moto en este videojuego qué mal a eso espero que sean mis colegas vale, sí lo son que sí, que sí que ya he visto vale, no lo perdemos de vista aquí en control aquí en control o algo vale, no puedo disparar, ¿no? vale, se trata de no perderlos de vista no puedo disparar, no puedo hacer nada entonces, ¿qué crees que haga? de verdad, está muy mal hecho en algunos aspectos madre mía madre mía de verdad qué suerte tiene el pavo ese y no es solo suerte es que también lo hacen así el juego para que sea más complicado conducir que no se le pueda ni disparar y así, claro, que se va a salir con la suya y otra vez de principio pues nada es lo que tenemos que acostumbrarnos así va este juego lo importante es no chocarnos vale, ahora van a venir nuestros coleguitas venga genial, pues vayan a por él vamos a por ellos pero sin acercarnos demasiado madre mía no sé ni cómo lo estoy logrando manejarlo tan bien la verdad que la moto es una una pena de control, ¿verdad? podría haber molado pero no ostras, ostras, ostras aquí fue donde nos chocamos vale, lo seguimos viendo vale, a ver hacia dónde nos lleva esto hay una manifestación y todo ahí vale, ni que fuera el Assassin's Creed Syndicate no me sale bien vale, le seguimos, le seguimos que es para enseñarnos todo el mapa del juego o qué a ver y ahora cualquier fallo te imaginas que te dan desde el principio espero que no vale, no me acerco demasiado por si empiezan a dispararme no nos perdamos de vista se han parado ahí venga tú ¿qué es eso, por favor? tiene muchos fallos este juego, ¿eh? pero muchísimos no lo han pulido vale, un un hangar vale, ya nos dejan otra vez al control y tenemos que acabar con la suerte de Sergio ¿qué es eso, por favor? no lo han pulido ¡Aquí viene! ¡Lo tengo! ¡Fuego, vamos! ¡Está recargando! ¡Aquí! ¡Vamos! ¡Estoy recargando! ¡Vale! ¡Vamos a por! ¡Nos queda muy poquita vida! ¡Ah! ¡Vale! 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 ¡Acabo de ver el pushy! ¡Es que es imposible! ¡Bueno! ¡Es imposible! ¡Con el pavo ese ahí arriba! ¡Tenemos que rodearlos! ¡Dar la vuelta! ¡O hacer no sé qué tenemos que hacer la verdad! Pero así es imposible. Y de verdad, ¿cómo es este juego que me dejan siempre yo solo contra todos? O sea... Que nosotros también tenemos gente. ¡Todos los hombres disponibles! ¡Lo he visto! ¡Hacia aquí! ¡Voy a disfrutar de lo que he perdido! ¡Qué! ¡No! ¡No! ¡Estamos agachados! Cogemos la Thompson. Vale, hemos evitado el molotov y vamos a cambiar la escopeta, aquí la tenemos. Vale, 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 por aquí, van a venir dos tíos, vamos a sacar la escopeta. A tomar por saco. No, pero por favor, no. Espero que me den desde aquí, pero es que de verdad no me esperaba que explotara de esta forma. Joder, qué suerte tiene el otro, nos está complicando la misión como nunca. Sergio el suertudo. Vale, ahí vienen. Vale. Están muertos. Vale. A ver dónde está Sergio el suertudo. Pero, ¿a cuántos me voy a tener que seguir cargando? Vale. Menos mal, porque ese nos estaba dando muchos problemas. Vale, ¿qué ha sido eso? No sé qué ha sido, pero nos ha jodido bien jodido. Vale. ¿Algún botiquín o algo? Nada por aquí. Habrá que continuar. Habrá que continuar. ¡Lo encontré! ¡Venga, cubrirme! ¡Está recargando! ¡Vamos! ¡Cubridme el recargo! ¡Viene por mí! ¡Me está destrozando! ¡Vamos! 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 Y, adiós. ¡Vamos! Madre mía. ¡Suscríbete al canal! Vale, menos mal. Vale, hay que recuperar vida. Vale, nos ha matado. Nos ha matado. Joder, la misión más difícil. El Sergio Surtudo. Es que no están equilibradas las misiones. Que no están equilibradas para nada. O sea, ¿qué hago? ¿Me pongo en superfácil lo que hago? No están equilibradas. ¡Ay! 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 su madre, su madre, ostras vale, solo nos queda uno metralleta a mano, o sea, metralleta escopeta a mano, escopeta a mano y a tomar por saco ostras, de una, de verdad, o sea así no se puede, así yo no puedo ay dios mío, cuántas veces vamos a tener que repetir esto madre mía ahhh hola ¿Vale? ¿Vale? No nos falta uno aquí. ¿Vale? 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 No está despejado el patio? ¿Qué me estabas diciendo? ¿Vale? ¿Vale? ¿No? , no ¿Vale? ¿Vale? ¡Ostras! ¡Ostras! Vale, recuperamos ayuda nuevamente Vale, hemos despejado el patio Investiga el modo de entrar en el depósito La caja de señales Vamos a ver Investigamos Investigar significa tirar de la primera palanca que vemos A ver qué pasa aquí Uy, eso tiene pinta explosiva Bueno, no va a explotar, solamente nos va a abrir el paso ¿Qué cojones ha pasado? ¿Un puto tren? ¿Qué cojones ha pasado? ¿Un puto tren? ¿Qué cojones ha pasado? Vale 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 vamos a por ser uff no me has rozado capullo crees que alguien como tú conseguirá matarme o la la u la la hostias pero qué suerte tiene el capucho de verdad eso se te ha acabado la suerte cabrón ostras qué guapo por favor se le acabó la suerte sin duda bueno señores y señores dejamos el vídeo por aquí continuamos en un próximo vídeo hasta luego